Yo debuté en unos Juegos Olímpicos. El deporte no siempre más es mejor. En la vida nada se hace a medida. A mí no me daba tiempo en aquella época a soñar cosas porque ya me habían ocurrido. No perder tus referencias, no perder tu familia, no perder tu colegio, no perder tus amigos. La gente no es ganadora, la gente lucha, es luchadora, compite. La quinta buitre fue la que acabó con esa popularidad. Diviértete y trabaja. Hoy tenemos un entrevistado muy especial en el podcast de Impulsing, Juan Antonio Corbalán. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de acompañaros. Encantado estoy yo. Oye, voy a hacer una pequeña introducción porque, claro, a lo mejor la gente de mi generación no te sitúa. Yo creo que te va a situar muchísima, muchísima gente. Peor para ellos. Peor para ellos. Pero bueno, es que hoy estamos con una leyenda del baloncesto español. Voy a decir un poco que tengo apuntado bien tu palmarés para que la gente lo sitúe y para que a mí no se me olvide nada. Que es plata olímpica en Los Ángeles de 1984 con la selección. MVP del Eurobasket del 83. Tienes 12 ligas. Tres copas de Europa en el 74, en el 78 y en el 80. O siete copas de España, entre otras cosas. Y estás hoy con nosotros en el podcast de Impulsing. Es un placer. Y todas esas cosas, pues, llegaron porque llegaron unas con mucho mérito mío, otras con mérito de mi compañero. Y todas con mucho mérito de toda la gente que tiene que hacer las cosas bien para que a cada uno de nosotros nos salgan las cosas bien. Por eso es muy bueno cuando te ocurren cosas buenas tener en cuenta que eso se lo tienes que ofrecer siempre a toda la gente. Que en definitiva, aunque sé que no es así, pero en definitiva en la humanidad todo es de todos. Yo de todas formas voy a destacar muchísimo tu figura, aparte de la relación ya personal que tenemos de hace tiempo. Pero yo quiero destacar tu figura porque, claro, tú has sido uno de los mejores jugadores de baloncesto de España. Pero es que estudiaste medicina, sigues ejerciendo y trabajando en el mundo de la medicina deportiva. Y esto es como hoy en día, si nos ponen a decir que Navarro se retira o que Pau Basol se retira y ahora trabaja como médico. Eso tú siempre has tenido tan claro o tenías tan claro que es otra época, pero teníais tan claro en tu época que había que seguir formándose para trabajar. Porque hoy en día yo veo a muchos deportistas, no solo jugadores de baloncesto, que se retiran y o viven de inversiones o viven de otras cosas. Pero tú te pusiste a trabajar en el mundo de la medicina deportiva porque yo siempre digo que los médicos son los mejores. O sea, el médico no puede ser todo el mundo. No, no somos los mejores. Los médicos somos como otros cualquiera. Así de sencillo. Yo además soy una persona que yo no creo en la vocación. Yo soy médico y estoy encantado porque tengo una relación con la gente que a mí me gusta. Pero puede haber sido cualquier otra profesión y hubiera disfrutado más o menos igual. Sigo en activo efectivamente porque creo que mientras afortunadamente tenga salud, una persona como mejor está, es produciendo y entrenándose. Trabajar es entrenarse. Tener tu mente ocupada. Tener que afrontar determinadas tareas frente a los demás. Es decir, estar ocupado y con cierta responsabilidad es muy bueno. Eso es como un entrenamiento físico. Y luego pues es cierto que hay una etapa de tu vida, como nos ocurrió a nosotros, donde teníamos un deporte que empezaba a apuntar dándote un dinerito, pero no era un deporte profesional. Para jugar a baloncesto todo el mundo tenía que aprender en los colegios, porque campos de baloncesto no había en las calles. Quiere decir que casi todo el mundo veníamos de un cole, veníamos de ir a clase, veníamos de estar acostumbrados a estudiar y a hacer deporte a la vez. A mí, tengo que decir que me subió mucho el nivel de hacer deporte y seguí más o menos... Tú empezaste en el colegio, ¿no? Claro, yo empecé en el colegio y yo pasé de mi equipo del colegio en juveniles con 15 años al equipo nacional absoluto en un año y medio. Pero eso es muy interesante porque, claro, a ti te ficha, corrígeme si me equivoco, a ti te ficha el Real Madrid con 15 años. Sí. Y tú debutas con la selección española sin tener ficha del primer equipo. Sí. A mí me llevaron siendo un jugador junior, efectivamente. Y eso cómo se vive pasar de estar ahí casi en el colegio, ¿no?, con tus amigos, a de repente dar el salto a la élite. Bueno, yo por eso digo, en alguno de mis libros siempre digo que a mí los sueños me pisaron. O sea, a mí no me daba tiempo en aquella época a soñar cosas porque ya me habían ocurrido. Y entonces, bueno, pues tuve muchísima fortuna. Como te dije, tuve un colegio excepcional, el Colegio San Villarro de Madrid, donde nos trataban como si fuéramos grandes figuras del deporte, donde me permitía estudiar, tener mis amigos y jugar a la vez. Además, aquel equipo jugábamos a un gran nivel, jugábamos cara a cara con el Real Madrid y con estudiantes. De hecho, quedamos nosotros campeones de Madrid antes que ellos dos. Y bueno, pues a mí eso me marcó en el sentido de estar acostumbrado a tener que afrontar esas dos tareas. Siempre he sido bastante polifacético y me han gustado cosas como muy distintas y muy transversales. Entonces, bueno, no me supuso un gran trabajo, pero sí me supuso tener que organizar muy bien mi tiempo y saber jerarquizar. Yo sabía que había cosas que no podía hacer aunque tuviera 17 años. Y bueno, con todo eso, como tú has dicho, a mí de repente me cambiaron mi colegio por el Real Madrid juvenil, luego el Real Madrid de primer equipo, bueno, y antes de primer equipo con la selección nacional. Y cuando estás allí, eso es como el mar y una granola y luego otra y luego otra y tú estás allí como un náufrago y vas a veces por acá, a veces para allá. Y yo no sé ir de un sitio a otro, la verdad es que tuve mucha suerte. Pero claro, yo me quedo con una cosa. Es decir, tú por ejemplo dices la consciencia, digamos, ¿no? De que tú con 17 años ya estabas ahí, ¿no? Dando, digamos, que tenías esa oportunidad, ¿no? Hay otras personas, o sea, acabas de decir una cosa muy importante que es con 17 años, tú no podías hacer otras cosas. ¿Tú eras consciente de dónde estabas? Claro que era consciente de dónde estabas. Hay mucha gente que no lo es, ¿eh? Hay muchos profesionales que están en Madrid. Yo, por ejemplo, en la parte de fútbol, que sabes que juego en Madrid muchos años, yo con 15 años jugaba ahí y no tenía ni idea, o sea, no era consciente de la oportunidad que tenía. ¿Tú eras consciente? Yo era consciente de la oportunidad, no tanto la oportunidad económica o financiera que tenía, sino la oportunidad de saber que estaba en la élite de lo mejor de nuestro baloncesto prácticamente sin haber dado un paso, digamos, distinto al que se tenía que producir. Y entonces también un día me cambiaron el patio de mi colegio por el campo del Real Madrid o ir a la selección nacional. Y yo debuté en uno de los Juegos Olímpicos, debuté en los Juegos Olímpicos de Múnich. Por lo tanto, a mí todo aquello me supuso como una gran explosión donde de repente mis compañeros eran Luis, eran Brabender, eran Cristóbal, eran los grandísimos jugadores, Emiliano, Vicente Ramos, Cabrera, los grandes jugadores del momento. Y desde un punto de vista profesional, toda esa época, ¿no? Sin redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo era? Y aquí, por ejemplo, en España, siempre los dos deportes, por ejemplo, fundamentales han sido el fútbol y el baloncesto. ¿Cómo, tú ahora en perspectiva, ahora que ves un poco todo lo que hay montado alrededor del deporte profesional, como fútbol y baloncesto, ¿cómo vivíais vosotros esa época sin redes? ¿Os conocía por los periódicos? ¿Cómo era eso socialmente? ¿Cómo era ese impacto? Bueno, como tú dices, había menos repercusión popular de casi todo y nosotros éramos los segundos detrás del fútbol en popularidad. Éramos bastante menos populares, sobre todo nosotros los más bajitos, pues podíamos pasar desapercibidos en muchos sitios, pero yo, dada ese boom que se produjo con mi inicio en el deporte profesional y el equipo en el que estaba y el equipo nacional, pues enseguida empecé a ser bastante conocido. No bastante popular, pero sí conocido. Yo iba a los sitios y ya la gente sabía quién era. Y luego, respecto a las redes, pues yo creo que vivíamos bastante mejor. Bastante mejor. Menos problemas, ¿no? Sí, podías ir. Más foco. Podías ir a cualquier sitio, te trataban exactamente igual de bien, nadie te conocía o te conocían pocos, los que te conocían lo más que podían hacerte era pedirte un autógrafo, nadie te pedía hacerte una foto, bueno, fotos, alguna que otra. Pero no estabas tan expuesto como ahora. Ahora la popularidad debe ser un poco infierno. Y también es verdad que no se prepara bien. Cada vez la gente, yo la gente, los deportistas, tanto chicos o chicas, que se encierran mucho de jóvenes, creo que se equivocan. Una persona popular, para evitar ser archifamosa, tiene que saber ser suficientemente popular. Estar en los sitios, que la gente te vea, que no sea novedad que aparezcas por ningún sitio. Y entonces la gente te molesta menos, precisamente porque no se sorprende de verte. Y para ti es como mucho más cómodo. Yo sé que eso no se puede hacer siempre, pero me parece que tenían que hacer un pequeño esfuerzo. Lo de hoy ya escuchaba yo una entrevista que comentaban que se, o sea, hablando de estos temas, ¿no? Que se prepara para llegar, pero no se prepara para cuando llegas. Pues sí. Bueno, también es verdad que en los agentes deportivos, no todo el mundo tiene, digamos, el enfoque multifacético que tiene que suponer el ser un buen representante de un jugador. Yo, de hecho, hace como unos 10, 12, 15 años, hice un esbozo de empresa que se dedicara precisamente a tener esas cuatro vidas del deportista o la deportista ahora, porque la llegada de la mujer al mundo del deporte ha sido brutal en intensidad. Y yo creo que la persona deportista vive cuatro vidas. Una que es la vida lógicamente deportiva, otra es su vida familiar, una vida financiera y una vida académica. Y es muy bueno que tengas alguien que te ponga foco en la que tienes que estar, pero que no te haga perder cualquiera de las otras tres, porque todas son importantísimas. ¿Tú eras muy inquieto? Sí, yo era inquieto. ¿Tenías foco en el baloncesto o ya tenías otras inquietudes en paralelo? No, yo tenía mucho foco en el baloncesto. Yo estaba jugando desde que tenía 8 años, 10 años. Yo entrenaba 6 horas a la semana y jugaba los fines de semana. O sea, yo tenía mucho foco en el baloncesto. Pero para mí el foco del baloncesto no era ajeno al estudio y no era ajeno a iniciar. ¿Lo podías complementar? Bueno, hacía por complementarlo. Me costaba trabajo, pero lo hacía. Y luego es fundamental no perder tu referencia, no perder tu familia, no perder tu colegio, no perder tus amigos. Y saber, no pensar que por el hecho de que tengas en mi época 5.000 pesetas en el bolsillo pasabas a ser de otra especie. Eso es muy importante, no perder tu sitio. Tu tribu la tienes que tener siempre muy cerca. ¿Tú has visto a muchas personas que no han tenido claro su foco y sus pilares, como por ejemplo lo has tenido tú? Sí, no a muchas, pero sí a algunas. Porque además, el foco a veces lo pierdes tú, porque todo el mundo piensa, la gente que sale mucho, que lleva mala vida y tal, no, a veces la vida, aunque tú no seas malo, la vida te pasa por encima. Y a veces la vida te da su peor cara y te produce una lesión, un problema, una mala relación, un problema familiar, conflictos con los amigos y te puede destrozar tu carrera. No se pueden comparar épocas, no se debe, pero vosotros antes, para bien o para mal, teníais menos recursos. Psicología deportiva, entrenadores, preparadores físicos, nutricionistas. ¿En tu época, cómo canalizabas todo eso para dar la versión que dabas a nivel rendimiento? ¿Cómo te preparabas tú? Mira, yo creo que todos este tipo de elementos que tú has puesto no son siempre necesarios. Es verdad que a un determinado nivel de exigencia, de entrenamiento, de intensidad, de lo que estás viviendo, puede que una persona de estas, un fisioterapeuta, un psicólogo, pueda ser bueno tenerlo cerca. Pero a mí no me gusta mucho hacerte esclavo de muchas cosas. Yo creo que las personas tenemos mucha capacidad para afrontar todos los problemas que tenemos a lo largo de la vida. y los deportistas tienen además de esa capacidad casi todos, tienen las posibilidades financieras y económicas y la comodidad que te da ganar un poquito de dinero. Pero a mí la gente que empieza a buscarse muchos elementos que le den siempre para sentirse seguro, me parece que es como depender de muchas cosas. Es como los deportistas que si hace frío ya no juegan bien, que si el terreno no es el óptimo ya parece que ellos no pueden jugar. Los otros sí, pero ellos no. Y las posibilidades no te gustan. Efectivamente. Es eso de estar buscando cosas. No, es que no tenía psicólogo y no tenía mucha ayuda. Bueno, pues chico, los psicólogos existen desde hace 30 años. Antes nadie tenía psicólogo y llevamos 2000 años, 2024 años de nuestra época. ¿Cuál fue la clave que tú le das, ahora viéndolo en perspectiva, para que tú pudieses hacer la carrera que hiciste y ser reconocido como lo que eres, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español? Pues el no haber perdido esos elementos de anclaje que te dije. Los pilares. Sobre todo mi colegio, sobre todo mi grupo de amigos y yo vivía el deporte como vivía la facultad y mis compañeros exactamente igual. O sea, tus amigos fueron un poco el pilar. Sí, sí, mis amigos y mi familia porque luego es muy importante, luego hay muchas familias que creen que esto es deporte. Si te gustan realmente es como un premio, es decir, si sacan buenas notas te dejo que hagas deporte. Y yo me acuerdo que muchas veces he discutido mucho con varias personas y yo le dije, a ti me he dado que tienes el mejor pianista del mundo y va a ser un Mozart. Y entonces de repente, porque la niña o el niño saca malas notas, le dices, pues yo ahora te voy a prohibir el piano. Me parece que es una estupidez y que hay que saber colocar cada cosa en su sitio. Pero la persona, el niño, tiene que estar bien rodeado siempre. Y esos elementos que tú has dicho, pilares o de anclaje, no son más que la familia, el colegio y las personas más allegadas, los amigos. Es que yo creo que un poco tu forma de pensar, creo que a mí me gusta mucho tu mentalidad, pero es que hay ciertas decisiones, ¿no?, en tu carrera que creo que, te digo, creo que es interesante que la gente escuche hoy esta entrevista porque va a situar un poco a una persona como tú, que a lo mejor mi generación no la conoce tanto, pueden conocer a un Navarro, a una Sol, la gente personal del baloncesto, para que lo sitúen un poco todo en mente, ¿no? Tú, por ejemplo, te retiras con 30 años de la selección. De la selección con 30. Con 30. Te retiras en los Juegos Olímpicos del 84. En Los Ángeles. Y siempre he escuchado, ¿no?, y lo que he leído también o preparando precisamente también esta entrevista, que estabas como un poco mentalmente, ¿no?, que siempre has dicho de que, oye, quiero irme estando bien. Y también porque empezabas ya a tener un poco inquietudes, te estaba también ahí un poco en la pata de la medicina, era como que veías que esa época ya habías cumplido muchas motivaciones, ¿no?, y tenías más. Sí, yo me di cuenta que el baloncesto empezaba a no ser mi mundo. Yo me retiré, como tú has dicho, de la selección a los 30 y del Real Madrid a los 34. Yo ya tenía la carrera mía acabada desde el año 88, o sea, yo llevaba ya como 4 o 5 años con la carrera acabada. Yo necesitaba empezar a hacer algo en medicina. Había dedicado mucha energía de mi vida a ser médico. No podía abandonarlo en ese momento. Pero es que eso es increíble porque eso es como decía, te digo, pongo el ejemplo otra vez de se retira ahora, bueno, cuando se retiró Navarro, se retira ahora Marco Pau Gasol y ejercen como médicos. Bueno, si hubieran hecho ese proceso formativo, eso es lo que hubieran hecho y si lo hubieran hecho de una forma arreglada porque hay otros deportistas como por ejemplo Pirri que hizo la carrera al acabar su carrera deportiva que también está realmente muy bien pero cualquier persona que ha compaginado dos actividades, cuando tú acabas la que lógicamente se acaba antes que es la deportiva, pues tienes un campo totalmente inexplorado delante de ti. ¿Y tú por qué medicina? Decías, hablabas de la vocación. Yo no tengo, no creo en la vocación. Nada. ¿Y por qué medicina? Bueno, yo había estudiado en el preuniversitario que hice yo, nosotros estudiábamos ciencias y letras en el último curso y teníamos matemáticas, física, química, biología, literatura, filosofía, o sea, teníamos las dos ramas y luego tú podías elegir si te ibas a una o a otra. Es verdad que casi todos los chicos elegíamos ciencias y dentro de las ciencias puras o de las más técnicas, pues yo no me veía ni en matemáticas ni en físicas ni en las que podríamos llamar más duras dentro de las técnicas. Y elegí una híbrido que es la medicina que efectivamente es técnica pero que toca muchísimo el alma de las personas y es muy humanista. Entonces yo creo que por eso elegí medicina. Claro, pero tú por ejemplo cuando estás a ese nivel que eres al fin y al cabo si no el mejor de los dos o tres mejores jugadores que había por aquel entonces en España, bueno vamos, por no decir el mejor, ¿tú sigues con el foco de ser y trabajar como médico? O sea, porque ahí no es muy normal y bueno, y antes yo no lo sé porque no lo he vivido pero ahora no es muy normal que imagínate un deportista top de su deporte en cualquier disciplina deportiva esté con la mentalidad de seguir estudiando. Cada vez hay más deportistas formados pero por aquella época me imagino que no sé si sería normal, muy normal pero que el mejor jugador por aquel entonces quisiera seguir con su carrera. Mira, te digo, el día es muy largo y la gente que quiere aprovechar 24 horas las aprovecha. Yo soy totalmente opuesto y lo digo ahora porque seguramente me escucharán muchos entrenadores a esos que entienden que hacer deporte al mejor nivel a nivel profesional es como ir a la oficina. En el deporte todo el mundo sabe que entrenar cuanto más entrenas al principio hay una línea, una recta de ascenso del rendimiento evidente pero en el deporte no siempre más es mejor y buscar el equilibrio entre lo que es el trabajo físico, la exigencia del deporte y el equilibrio intelectual que te da dedicarte o cualquier otra cosa es una ventaja enorme y yo abogo y lo digo siempre porque todos los deportistas sean profesionales o no dediquen una parte de su jornada a elaborarse un poco desde un punto de vista intelectual desde un punto de vista de conocimiento o sea yo no entiendo ahora que los jugadores los deportistas profesionales todos tenían que hablar tres idiomas si tú no quieres estudiar o no quieres hacer una carrera durante porque no puedes por la exigencia no hagas una carrera pero llega hasta el bachillerato y hasta el punto donde tú luego cuando dejes el deporte puedas elegir el camino con el tiempo que tienes a lo largo de esos 20 años o de esos 15 años de actividad profesional tú tienes que saber tres o cuatro idiomas seguro si hubieras dedicado un poquito de tu tiempo y eso es lo que yo digo el profesional de cualquier deporte es mucho mejor cuanto más mundos conoce cuanto más acceso al conocimiento en definitiva cuanto mejor eres intelectualmente aunque no haya relación entre ser más listo y ser mejor deportista son cosas distintas y tú esa regla por ejemplo de jugadores de baloncesto top en la historia como Kobe Bryant o Michael Jordan que decían la regla de las 10.000 horas que se levantaban porque tenían más ventajas y entrenaban de 6 a 8 luego de 10 a 12 que entrenaban 6-7 horas al día yo no me las creo muchas de esas son leyendas totalmente no hay una persona en su sano juicio que jugando a baloncesto tenga que entrenar 7 horas al día no hay tú puedes ocupar 7 horas pero que sepas que no todo eso te va a valer para ser mejor hay gente que decía no yo me acuerdo de Petrovic en nuestra época acababa un partido un entrenamiento y luego tiraba 1.000 tiros bueno 500 bueno vale 200 yo he conocido a Bravende que Bravende era un loco y tiraba y tiraba y tiraba no por tirar 5.000 tiran mejor que tirando 1.000 y no por tirar por tirar 200.000 tiran mejor que con 5.000 y si es muy probable que puedas tener una tendinitis o que puedas tener una lesión por sobrecarga yo creo que en el deporte llegado a donde viene un momento no siempre más es mejor fue interesante que digas eso porque siempre están y más ahora mismo por el tema de las redes sociales los típicos clips vídeos virales que tratan de motivar y de que un poco lo que estás diciendo tú que cada uno al fin y al cabo tiene su camino tiene que ver también que le viene mejor o peor que obviamente invertir mil horas en algo no te asegura éxito sí que tenemos el concepto de que si inviertes mucho tiempo en algo te acerca a conseguirlo claro es que eso es verdad pero pero no por pero no por ese exceso a lo mejor de 6-7 horas que son las leyendas a lo mejor que que no son todas reales oye que ha trabajado mucho seguro una cosa es trabajar mucho y otra cosa es entrenar 7 horas al día yo te digo que un deportista que desde que tiene 15 años está entrenando 5-6-7 horas al día lo que necesita además de eso es tener etapas de descanso donde su mente entienda y se enriquezca de otras actividades nuestro cerebro es un cerebro predictivo cuanto más conoce mejor responde si tú haces un cerebro que desde niño lo encajonas completamente en una actividad tú crees lógicamente habrá que ser muy tonto para no hacer muy bien esa actividad la haces muy bien pero hacerlo muy bien es una cosa y ser gran figura es otra hay mucha gente que juega muy bien al fútbol y no está ni en el San Sebastián de los Reyes y hay mucha gente que hace muy bien otras cosas y no está en el top ¿por qué? porque hay mucha gente y hay mucha competencia entonces tú tienes que competir un poco contra ti mismo y tu competición no es solamente en el área de lo que vas a vivir está en muchos otros campos está en tus relaciones está en que estando en cualquier reunión tú tengas que entiendas lo que está sucediendo y que puedas tener algo que decir todo eso es sabiduría todo eso es equilibrio todo eso repercute en que luego puedas hacer mejor tu tarea por eso te digo que yo soy totalmente contrario a hacer deportistas que tengan que ser prisioneros de su deporte yo sé que muchos entrenadores creen que ahí está el secreto pero los entrenadores no tienen por qué tener siempre la razón ¿no te llamó nunca al entrenar? sí yo soy entrenador pero el día pero digo dedicarte a ello como un fútbol bueno tenía que dejar la medicina entonces no lo ibas a dejar bueno no lo ibas a dejar ser entrenador a un nivel profesional supone que un día tienes que yo tuve ofertas para ser entrenador nada más acabar la mi actividad profesional como jugador yo tuve una oferta me acuerdo exactamente de un millón de dólares en aquella época en un club donde yo podía elegir si quería jugar si quería ser presidente de un club o si quería ser entrenador o si quería ser dos de las tres o si quería ser las tres y dijiste que no por la medicina y dije que no porque estaba empezando mi medicina estaba empezando el mundo para el que yo me había preparado pero te motivaba un montón entonces la medicina bueno claro no me motivaba yo todo lo que he hecho me ha gustado y me ha motivado porque esto también de la motivación es que parece que es que ahora las cosas te tienen que estar con mucha esa medida y la vida no es así en la vida nada se hace a medida en la vida eres tú el que tienes que ir ahormándote a las distintas tallas que a veces te encuentras en algunas veces encuentras la talla perfecta y dices que maravilla y otras veces no estás en tu talla pero tienes que seguir tirando para adelante porque todo lo demás no existe en la vida he escuchado una vez en el libro de Tony Nadal que se llama Todo se puede entrenar se me quedó marcada también una vez cuando decía que nos costaba recitarnos el verbo aguantarme yo me aguanto tú te aguantas y sigues y hoy en día hay un poco es una magnífica idea efectivamente yo tampoco creo no soy un voluntarista de estos de los que dicen no tú sueñas todas tus cosas que tú desees sueñalas con pasión y ya verás cómo se consigue no eso no es así se consigue si tú las quieres se consigue si tú las trabajas se consigue si tú tienes las personas adecuadas a tu lado y se consigue si en efectiva tienes capacidad para todo eso muchos tienen todo eso y no lo consiguen oye Hall of Fame del baloncesto español si mal no recuerdo en el 19 te lo dan ¿no? sí eso que implica para ti o sea toda la parte porque claro tú al fin y al cabo lo has vivido todo y luego esa parte de reconocimiento ¿qué de importante crees que es en el deporte? hombre mira cuando tienes yo tengo yo ahora mismo 69 años entonces cuando tienes esas edades cualquier cosita se agradece mucho tú has dado toda la vida y es verdad que cuando tú habías sido jugador profesional de algo como ha sido mi caso yo he dado toda mi vida en mis mejores años se los he dado al deporte al baloncesto y por fortuna para mí el baloncesto a mí ya me ha pagado de sobra me ha dado como tú has dicho me ha dado títulos grandes equipos magníficos momentos pero bueno como ha pasado mucho el tiempo y de repente te ves que 40 años después alguien se acuerda todavía de ti pues hombre todo eso se agradece mucho y para mí no solamente me alegra sino que es un honor poder representar al baloncesto pero yo el baloncesto no lo entiendo como una palabra digamos y su acepción en el diccionario para mí el baloncesto son toda la gente que hizo tanto para que cuando cada uno de nosotros tuvimos nuestra oportunidad y algunos tuvimos la fortuna de aprovecharla no lo agradezcas para mí eso es el baloncesto pero es que tu carrera o sea yo tenía muchas ganas como te decía entrevistarte porque es que tu carrera es una pasada porque luego aparte de todo esto que nos cuentas que no es el perfil tipo de baloncestista y ya no es solo de jugador profesional sino de jugador profesional cualquier jugador profesional es bueno pero es que tu eras el mejor de los mejores que eso también hay que matizarlo tú por ejemplo te retiras y pasan dos años y vuelves a jugar yo eso solo se lo recuerdo también a Michael Jordan te retiras bueno tu no te fuiste a jugar al béisbol pero vuelves a jugar a los dos años pero jugaba al fútbol jugabas al fútbol y te retiras y luego vuelves a los dos años bueno yo me retiré muy bien por lo que tu has dicho antes yo no quería ser alguien que se retirara disminuido del deporte yo afortunadamente no tuve grandes lesiones estaba muy bien y quería ser dueño de mi tiempo y elegí el momento para retirarme y lo elegí dije me retiro de la selección con 30 y cuando acabó el contrato el último contrato con el Madrid decidí que era el momento y de hecho que se lo había dicho ni siquiera lo lo sé se lo dije al presidente que entonces era Mendoza en el homenaje a Carlos Santiana le dije después de este homenaje me viene fenomenal porque voy a anunciar que me retiro bueno eso puede ser una sorpresa para alguien yo creo que puede haber jugado perfectamente unos años más pero creo que es muy bueno yo tenía un directivo fantástico llevaba Raimundo Saporta y decía chicos en la vida hay que irse a los sitios 5 minutos antes de que te echen y yo en la vida trato un poco de ser así si yo creo que he llegado a mi mejor momento no quiero que me vaya creciendo el principio de Peter ese de tu máximo nivel de incompetencia son etapas ¿no? si son etapas y para mi cuando has llegado a la etapa en la que has disfrutado mucho y además eres inquieto y tienes la posibilidad de abrir otros mundos de conocer otras materias otros temas otras gentes a mi eso me atrae muchísimo y bueno pues creí que había llegado mi momento generacionalmente yo también me di cuenta que era empezaba a ser mucho más mayor que el resto del equipo entonces pues estaba como un poco desubicado ya pero en Valladolid cuando vuelves lo hacéis bien sí y que bueno quedamos quinto pero aquello fue un reto que me pidió el presidente de Valladolid ¿no salió de ti? no salió de él yo de hecho después de llegar al primer vamos al primer acuerdo con el representante que llamó fui a Valladolid para decirle oye mira vamos a dejarlo porque a mí esto me supone un elemento de complejidad más en mi vida y me dijo mira Juan te necesito y dije bueno vamos a dividirlo porque ellos querían nacionalizar a un jugador brasileño un tal Tomasillo que era un jugador magnífico por cierto y no podía jugar en la liga española entonces dije bueno vamos a dividir el año en dos y en lugar de hacer un contrato de un año hacemos un contrato de seis meses y luego otro contrato de seis meses por si nacionalizas al chico este que se ponga a él y yo ya me quito del medio pero bueno desgraciadamente no lo hicieron y tuve que aguantar ese año bueno yo lo aguanté encantado la vida con el reto de coger un equipo nuevo y ahormarlo con luego tres jugadores como Sabonis como Triconeco y como yo que de alguna manera teníamos un poco que abrirles al gran baloncesto que nosotros habíamos vivido y ellos no ¿qué influye en que te convenzcan? a una persona de ideas fijas también como eres tú bueno a mí me convenció su necesidad primero Gonzalo Gonzalo que era el presidente me dijo Juan te necesito quiero tengo este proyecto tengo Sabonis pero muy desubicado respecto al resto del equipo y necesito más ayudarles y necesito que los que nos acerques porque yo aunque era mayor que Sabonis pero era español y era lógicamente estaba mucho más cercano de nuestros jugadores y luego pues muchas veces no es que volviste por dinero pues claro que volví por dinero si a todo el mundo le pagaban no iba a venir yo gratis porque la gente luego también confunde parece que las cosas cuando las haces por dinero ya no tienen valor no hay cosas que se hacen por dinero y tienen valor las cosas tienen valor de manera intrínseca a toda esa gente que dice siempre es por dinero oye yo creo que nunca se pone la situación y si a ti te pagan más de otro lado te irías o si a ti te ofrecen una cosa yo que sé o sea que esto no es una una jena no pero que entonces en aquella época a mí en esos niveles de jugadores había gente que ganaba en España un millón de dólares que eran entonces pues 120 millones de pesetas eso era mucho dinero bueno yo no llegué ni muchísimo menos a eso yo siempre me he sabido valorar y sabía lo que podía ganar y que nadie me podía decir pues mucho más de lo que mereces ¿recuerdos del mundo del baloncesto algo con lo que te quedas cosas buenas cosas malas algún momento o sea que recuerdes con especial cariño victorias alguna derrota la gente la gente mira yo he tenido la fortuna de tener un equipo donde era a la vez el equipo eran como unos segundos padres que te arropaban en los momentos difíciles gente que te enseñaba muchísimo porque eran grandísimos jugadores y gente que tenían un sentimiento digamos de relación y de la amistad muy muy llevado al tiempo de manera que aún hoy todos ellos son para mí referentes son gente a los que quiero mucho y yo creo que de todo lo que he hecho en el deporte desde luego que empecé tan jovencito me quedan las personas yo aún me veo con alguno de los compañeros que teníamos en el equipo del colegio con 8, 10, 12 años y desde luego con los jugadores con los que come bien en el Madrid y en la selección porque realmente llegaron a ser algo muy muy importante para mí y lo son todavía aunque ahora ya más lógicamente en el plano afectivo y en el plano de los bonitos recuerdos es que ganasteis por ejemplo en el Madrid tres copas de Europa en una década sí bueno el Madrid ha sido el único equipo creo incluso hasta ahora que ha ganado siempre una copa de Europa por lo menos cada 10 años desde los años 60 hasta la actualidad y eso no hay ningún equipo que lo haya conseguido tendría que repasar los últimos pero hasta que yo me retiré cada década había caído por lo menos una copa de Europa y nosotros estuvimos en mi época por ejemplo yo gané tres pero jugué seis quiere decir que para la mitad claro yo gané la mitad pero había otra mitad que perdí y tiene el mismo mérito te puedo asegurar que estar en la cabecera de una competición europea como estaba en Madrid entonces era realmente muy difícil y no haber comprado copas intercontinentales cuando jugabas campeones de Europa y campeones de de América en torneos de ocho equipos que eran casi mundiales de clubes y bueno pues jugamos y ganamos cuatro o sea que tuvimos mucha fortuna pero tenemos un equipo que estaba como orientado a ganar por el trabajo y porque nuestra filosofía era muy colaborativa esto es que dice no es que eran unos ganadores no la gente no es ganadora la gente lucha es luchadora compite y luego gana el que puede había me imagino que has visto el documental de las dance de Michael Jordan había una frase al final que lo decía cuando ellos acaban cuando ganan la segunda racha de tres anillos seguidos me marcó mucho una frase al final y te la quería sacar lo tengo apuntado porque es oye decía Michael Jordan y más en lo que dices tú de que tú por ejemplo dejaste la selección en tu mejor momento prácticamente para irte en un buen momento en un buen momento pues Michael Jordan decía lo contrario eso me resultaba tan conocer un poco tu opinión porque esto son al fin y al cabo opiniones él decía me hubiese gustado irme perdiendo porque yo sentía que podía ganar un anillo más cuando se deshace el equipo suyo en el 98 y dice a nivel mentalidad dice yo quería haberme ido que me hubiesen ganado a mí en el campo porque ahí ya me hubiese ido y he dicho ya no voy a ganar pero él decía por ejemplo decía eso y me llamaba un poco de atención con lo tuyo decir dos cracks digo como que diferencia opiniones cada una válida de una forma bueno eso es lo que demuestra en esta vida Alex es que como dicen los andaluces hay gente pato entonces yo si tú juegas a tu mejor nivel y llega alguien y te gana me parece muy loable y está muy bien pero hay muchas figuras que no han jugado a su mejor nivel que únicamente han aguantado porque había muchos intereses económicos en esos últimos contratos ya se tenía un nombre y realmente te acababan pagando por estar yo eso es lo que nunca quise por eso a mí no me importan tanto los años que has estado en un sitio sino cómo te has ido de los sitios yo me he ido de los sitios jugando 40 minutos o si no 40-30 yo me he sido siendo un jugador absolutamente principal de ese equipo antes que ser un jugador que ha sido figura y está sentado en el banquillo quitándole el sitio a un chaval que podía estar empezando en esos momentos por eso yo no coincido con en lo que dice Michael Jordan pero estoy encantado de que él lo viviera así tú también veo que tú por ejemplo siempre has sido como emocionalmente muy la palabra a lo mejor sería empático pero que piensas mucho también por ejemplo hablas mucho de los jóvenes o sea tienes como esa digamos sentimiento de empatía de saber que los jóvenes necesitan oportunidades a ti por ejemplo cuando llegas tan joven cómo era entrar por ejemplo en un vestuario en aquella época porque hoy en día a los jóvenes se les trata muy bien se les cuida o por lo menos es lo que se transmite que ahora ya no es como antes que tú llegabas ahí y no podías ni toser a un veterano antes era muy diferente a como lo ves tú ahora bueno en nuestra época los equipos estaban yo creo que mucho más jerarquizados que ahora allí cuando tú eras un niño entrabas a un a un equipo como el mío tú te quedabas quieto hasta ver dónde estaba el sitio el hueco que había en el vestuario dónde estaba la última silla vacía que había en la mesa y me parece que de alguna manera eso tiene que ser así porque eso educa mucho ¿Respeto? Sí respeto a los mayores respeto a los que ya estaban y que tú estás allí tienes unas posibilidades futuras como expectativa pero te las tienes que ganar tienes que hacerte tu hueco y en eso más o menos consiste la vida la vida consiste en que tú esté donde estés sepas un poco buscar el hueco por donde dirigir y llevar tus capacidades tus afectos tus emociones y yo creo que en este sentido las cosas serán más o menos similares pero es verdad que ahora hay tanto deporte hay tanto nivel de profesionalismo y hay tantas como si dijéramos plazas vacantes para poder asomar la cabeza a un nivel u otro que lógicamente pues habrá muchos chicos que tendrán contacto con un primer nivel de calidad y luego se caerán allí en nuestra época no era así en nuestra época el que tocaba un primer nivel de calidad ya prácticamente tenía asegurado unos añitos de cierto estatus y ahora no creo que sea tan así porque hay muchísima gente y mucha competencia ¿mejor jugador con el que has jugado? yo creo que Michael Jordan yo he sido muy muy de Jordan en la época en la que le comparaba con Larry Bird o con Magic Johnson y todos estos yo creo que Michael Jordan para mí era el más completo por lo polifacético que era era capaz de tirar como Los Ángeles pasaba bien gran reboteador buen defensor robaba muchos balones bueno yo creo que había habido muy pocos jugadores que hayan podido hacer todo también ¿y entrenador que más te ha marcado? bueno yo tengo he tenido tres Lolo Sainz fue el entrenador con el que yo he vivido fue el que el primero que se fijó en mí y fue el que me invitó a este mundo de mayores y mundo de excelencia pero también tengo que agradecerle mucho a Antonio Díaz Miguel que fue el que se arriesgó a llevarme a la selección nacional siendo un niño no sin críticas lógicamente porque mucha gente en la prensa decía bueno ¿y qué pinta este chaval aquí? bueno había otros que decían este chico es muy bueno bueno pues él tuvo las narices decía bueno este chico ahora va a jugar con nosotros y luego tengo que estoy muy agradecido también a Pedro Fernández que era el entrenador del primer equipo del Real Madrid cuando yo llegué a los juveniles y que luego pues me acogió en el primer equipo y estuve con él cuatro o cinco años y también me hizo ver que en el mundo del deporte hay una parte que es puramente deportiva y hay otra cosa que es humana naturalmente no se puede ser solo humano para ser bueno en el deporte pero el deportista que además tiene esa faceta de humanidad y esa faceta de entender tu participación como un equipo como un club como una sociedad detrás esos elementos de representatividad me los hizo ver transmitiendo lo que era el Real Madrid en aquella época y creo pongo la mano en el fuego que en esta época y esos serían mis tres grandes entrenadores luego tengo la fortuna de tener grandes entrenadores cuando he ido a las selecciones europeas o en el año de Valladolid una persona como Javi Casero que era un entrenador joven era más joven que yo como jugador y él era el entrenador y bueno pues como cada uno ha hecho lo que ha podido lo mejor que ha podido y para mí eso es lo importante decía John Buden el entrenador de Uclan yo no te pido que ganes pero sí te pido que hagas las cosas con la máxima entrega y lo mejor que puedas hacerlo y yo creo que esa es ese es el consejo y no tienes que tener alguien que te lo diga tiene que salir de ti quiero hablar después de esto que me parece súper interesante quiero hablar de oye nos has hablado de tu carrera nos has hablado de cómo la has vivido pero sí que hablábamos de los pilares ¿no? ¿cómo se compagina todo esto a nivel familiar? es decir claro porque a lo mejor la repercusión mediática no es lo mismo que a día de hoy porque había menos medios menos canales de comunicación pero joder erais conocidos yo te he escuchado también en alguna entrevista que decías eso que hubo un momento en el que hasta que aparecía la Quinta del Buitre ¿no? os conocían más a vosotros sí porque coincidió con una huelga de fútbol que hubo durante dos o tres años y no se televisaba fútbol entonces televisaron mucho baloncesto y erais más conocidos la Quinta del Buitre fue la que acabó con esa popularidad Emilio y el resto qué bueno entonces ¿cómo se compagina esto un deportista de élite y como te decía antes no es que fueras estuviese en primera es que eras el mejor de los mejores pues mira cuando estás cuando eres hijo y estás en una casa en tu familia con tu familia se compagina muy bien porque tienes todo está todo preparado en tu casa para cuidarte fenomenal y en el club para que tú rindas lo mejor posible para que tu juego sea solo el baloncesto bueno o cualquier otra cosa yo tuve la fortuna de que a mí también me facilitaron lo que era ir a la facultad o sea yo tenía todo lo que necesitaba a mí no me sobraba de nada pero tenía todo y luego cuando ya te casas y tienes una familia que depende de ti entonces es bastante más difícil porque es cierto es cierto que en los matrimonios y con los hijos el elemento presencial es importante y hay muchos jugadores sobre todo ahora que se juegan tantísimos partidos que ese elemento lo pueden perder durante muchos años y eso supone tú eres un gran jugador un gran deportista pero supone que tu mujer pueda sentir cierta soledad en algún momento sobre todo si juegas en otras ciudades tus hijos pueden echarte de menos y eso les ocurre a los hombres y les ocurre también a las mujeres con sus maridos con sus parejas con quien sea entonces quiero decir que la segunda fase hay que cuidarla un poco más y tienes que tener la cabeza muy bien colocadita para saber hasta dónde tú tienes derecho a seguir tirando la cuerda y pensar en el yo, yo yo tengo entrenamiento yo voy con mis amigos yo voy a jugar yo voy a correr yo voy a hacer lo que sea no hay un momento que tienes que ceder y ese momento no es fácil el deportista suele ser muy ególatra suele preocuparse lo que acabas de decir yo creo que es una es una realidad ya te digo yo hablo de lo que he conocido yo obviamente no ni a tu nivel ni a la ni a una décima parte pero sí que yo por ejemplo en fútbol base con gente que ahora mismo está en el mundo profesional jugadores profesionales de primera división o del Real Madrid etcétera gente de mi generación que sí que llegó claro yo ahora lo veo o tengo amigos de y sí que te hablan que piensan mucho en lo que acabas de comentar yo, 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 yo eso creo que es muy interesante eso de que el nuevo deportista que está evolucionando y que vemos cada vez más gente más preparada y no preparada digo al tener una carrera digo preparada de lo que acaba lo que estamos hablando en la entrevista de tener inquietudes de estar formado de estar preparado de saber relacionarte de tener otras inquietudes que no solo sea tu deporte mira, en eso Alex es muy importante que el deportista aunque sea jovencito los deportistas y los niños en general son jóvenes o son niños pero no son estúpidos no son tontos y un deportista tiene que tener muy claro que ni es el principio ni es el final hubo muchos antes que él o que ella y no serán el último que hubo en cualquier otra disciplina por eso tienen ese sentimiento de yo de entender que tienes que sobresalir de cualquier manera entender de que estás eres muy competitivo muy ganador y todo el mundo piensa que todo son facetas positivas y no muchas veces son elementos que acaban hundiendo toda tu estima porque tú puedes ser todo lo ganador que quieras pero si juegas contra Michael Jordan vas a perder siempre aceptar tu realidad claro tú tienes que aceptar que no eres el mejor y que aunque seas el mejor hoy mañana vas a encontrar la horma de tu zapato y va a venir uno que te va a decir oye mira hasta ahora eras tú pero ahora soy yo y eso el deportista lo tiene que tener muy claro y tiene que saber eso que no no ha sido el principio y que no será el final y ese sentido de decir yo he hecho las cosas lo mejor que he podido mientras he podido yo creo que eso es lo que te da la excelencia en una vida deportiva luego hay algunos que tienen la fortuna de ganar siete anillos doce compas catorce ligas dieciocho medallas todo eso está muy bien te puedo asegurar que cuando tienes 60 años todo eso lo cambiabas por vivir un año más en mejores condiciones por poder afrontar la vejez por poder tener retos que ya son más vivenciales y no son digamos no tienen tanto glamour como medallas y estas cosas eso se olvida ¿qué retos te faltan por cumplir? ¿qué retos tienes? bueno yo sigo como profesional en la medicina a mí me gustaría lógicamente estar activo lo más activo posible el máximo tiempo posible y poder seguir disfrutando de tantas cosas como ahora la vida me permite entonces bueno yo tampoco le pido muchas más cosas a la vida nunca le he pedido mucho pero he sido ambicioso para poder buscarlas pero la vida no me debe nada valorando siempre lo que tienes claro la vida a mí no me debe nada ya me ha dado mucho y lo que haya en la vida ya lo buscaré yo no hace falta que alguien me diga lo que yo quiero lo buscaré eres licenciado en medicina por la Complutense sí cuéntanos un poco que esto yo creo también es muy interesante decíamos y durante toda la entrevista hemos dicho que sigues en activo trabajando cuéntanos un poco qué haces en tu día a día cómo trabajas también estás muy metido también en proyectos tecnológicos bueno yo tengo yo empecé en cardiología estuve 10 años en el Hospital Clínico de Madrid y luego de ahí como yo viendo la dificultad que yo iba a tener luego para aspirar a los puestos de residente o de adjunto que pudiera haber en el servicio yo me di cuenta que con el grado de ocupación que yo tenía no iba a poder lograrlo yo me presenté a un MIR que eran 26.000 aspirantes yo saqué 5.400 y yo decía yo no puedo dar ni un minuto más de estudio y a medida que pasa el tiempo cada vez esto va a ser peor porque cada vez era yo más importante en mi equipo entonces mientras tanto hice medicina deportiva hice medicina de trabajo y con el paso del tiempo desde la cardiología evolucioné a hacer una lo que podemos llamar medicina de funcionalidad yo trabajo con deportistas con atletas analizando sus capacidades y cuidando lógicamente de sus vidas pero también trabajo con pacientes que dentro de la actividad física tienen una de las formas de tratamiento sin ser deportistas sin ser deportistas muchísimos ahora mismo no hay una disciplina no hay una especialidad médica que no tenga en el ejercicio físico un primer aliado a la hora de tratar a un paciente ¿qué te gusta más? ¿pacientes del día a día normales entre comillas o deportistas? o sea ¿con qué disfrutas más? hombre son estímulos distintos cuando tú notas por ejemplo en un deportista al que vas controlando su nutrición al que vas controlando su grado de digamos de rendimiento y vas viendo conseguir las cosas es realmente muy bonito pero sin embargo también un paciente cuando ves un paciente muy limitado y que gracias al ejercicio empieza a hacer una vida más activa mejor empieza a ser más responsable empieza a saber comer mejor empieza a saber hacer una disciplina de actividad física regular y mantenida bueno pues todo eso y a tener buenos hábitos de vida todo eso también es muy bueno porque lo estás viendo ves tú al paciente y te das cuenta que se ha convertido prácticamente en otra persona te diré una cosa haciendo una prueba de esfuerzo tú tienes pacientes que han tenido un infarto y están infinitamente mejor que gente que nunca ha tenido un infarto pero lleva una mala vida ¿siguen reconociéndote mucho? sí hay una edad a partir de los 40 yo te diría que todavía la gente me conoce yo tengo mi público gasolineras me conocen en todo el mundo en los bares también me conocen yo me gustan mucho los bares y los barrios y siempre que voy por ahí a hacer alguna historia bueno coño se estoy corvalando y se soña mucho ahora sí fotos todos y en el hospital bueno de vez en cuando ahora nos hacemos un selfie tampoco pasa nada a mí nunca me me molestó la popularidad en algunos momentos me sentí un pelín incómodo pero bueno era un precio que pagaba cuando estás confinado pues mira cuando volví cuando volví de los Juegos Olímpicos por ejemplo es el caso donde yo más incómodo me he sentido cuando volví de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en la playa de Sanlúcar de Barranera que fuimos ese año empezaron los niños a conocerme y se fueron juntando detrás de mí yo estaba como no sabía si con mi mujer y detrás de mí había 150 personas como si era si no era si se acercaban si mira que ahora ya me sentía tan vigilado que un policía municipal se acercó y de si no les importa les vamos a cambiar y me llevaron a enfrente del Coto al Coto Doñana que es una de las playas que allí había mucha menos gente y no me dio la data pero fue el propio policía el que me sacó de allí porque claro yo empezaba ya a estar un poco incómodo firmando autógrafos y luego la mayor parte de esos autógrafos venían con una servilleta de un bar que había de al lado lo firmabas ahí con un lápiz de mala manera dices esto lo vas a tirar ahora mismo pero claro a ti te tenían una hora allí firmando pero bueno en líneas generales el público siempre te da más de lo que te pide a ver es que Juan tú de otras formas ya te digo es que es un caso muy excepcional en el sentido porque es que también has escrito libros o sea eres médico has sido una leyenda bastante española has escrito libros por eso te decía que si tenías algo que te faltase por cumplir porque bueno cuéntanos de los libros han sido cuatro libros he hecho cuatro libros una novela mi primer libro fue una novela que era conversaciones con Mirsa luego hice un libro de la España que yo me encontré a medida que fui creciendo que se llama El baloncesto y la vida luego acabo de sacar luego hice uno de medicina que se llamaba Tu cuerpo manual de instrucciones y ahora acabo de sacar uno hace quince días que se llama Historia del baloncesto que no estaba en tus libros de historia y dinos un poquito a contaros sobre este último libro bueno este último se presenta ahora el próximo día siete bueno es un libro un poco atípico porque habla de todas aquellas cosas que en torno al mundo del baloncesto lo conformaron o el baloncesto colaboró en poner en hacerlo realidad pero que no está en todo lo que entendemos como ortodoxia en deporte por ejemplo la gente no sabe que las zapatillas tan de moda que hay ahora que son las converse que lleva todo el mundo nadie se habrá fijado posiblemente en que las doce escarapelas que llevan por la parte interior del tobillo que esas estaban hechas un poco para proteger los maleolos del tobillo ahí hay un nombre que pone Chuck Taylor Chuck Taylor era el jugador para el que se hicieron esas botas de la misma manera que las Air Jordan o de que otras muchas se han hecho después bueno pues eso era con lo que se jugaba desde los años 40 o 50 a baloncesto en Estados Unidos y luego cuando pasaron a España yo jugué muchísimos años con esas botas ¿tenías converse? yo jugué con converse muchos años hasta que llegaron las nuevas generaciones de botas fundamentalmente adidas con un modelo que se llamaba Top Ten que ya pues cogía aquella porque entonces era mucho mejor y luego ya converse fue yo diría que nunca desapareció del todo sacaron modelos que querían competir con con Adidas aunque no y luego salieron ya otras más como Nike que salió después y ya pues se metió en el en los formatos nuevos pero aquella bota de lona era la bota que caracterizó al baloncesto ¿sigues jugando algo? no no puedo de la rodilla ni unos tiros ni nada sí tirar sí puedo tirar o tiré hasta el confinamiento Kike Villalobos y yo tirábamos por lo menos tres días a la semana así y tirábamos muy bien tengo que decirte que que el tiro es desde el punto de vista psicomotriz es lo más fácil del del baloncesto si tú tiras todos los días un poquito acabas metiendo muchas jugar y pasar y votar ya se va haciendo más complejo cuando tus capacidades no están al 100% con todo lo que sabes ahora habiendo tenido ya toda esa carrera y habiendo tenido toda la experiencia que tienes por aquel momento te arrepientes de algo o te hubiese gustado saber algo que sabes ahora y que por aquel entonces no mira Alex yo creo que lo bonito que tiene el conocimiento tú has dicho saber algo pues en baloncesto seguramente a mí me hubiera encantado conocer lo que era el mundo universitario americano y ver explorar esa posibilidad desde una universidad americana haber tocado la NBA yo creo que con el nivel que yo tenía la NBA a lo mejor podía haber jugado uno o dos años pero yo estoy seguro que no hubiera sido un jugador importante pero todo en la vida cualquier tipo de conocimiento es fundamental todo lo que tú pueda lo que pueda abrir tu cabeza tu mente tu experiencia tu relación te hace infinitamente más rico y lo hace de manera exponencial cuando tú conoces una persona no te conoces solo a una persona conoces a una persona y su entorno aunque tú en ese primer momento no lo notes y eso es lo que es la vida capacidad de relación capacidad de adaptación capacidad de entender que puedes tener que hacer frente a muchas cosas que de momento no conoces eso podría ser gestionar la incertidumbre los poderosos los triunfadores los grandes los buenos son los que son capaces de vivir con mayor grado de incertidumbre y tirar hacia adelante el que no puede pues lo puede me gustó ahora que está que el de Atopuria ganó el otro día me gustó también una frase que dijo que al fin y al cabo todo el mundo tiene ese miedo ese miedo a lo desconocido al salir de tu zona de confort al bueno cuando afrontas retos como el que nosotros estamos afrontando el Impulsing pero él decía que dentro de que todo el mundo tiene miedo la diferencia entre el ganador y la persona normal es que el ganador sabe canalizar mejor ese miedo si hay mucha gente que dice que lo que el miedo no se combate con valentía el miedo se combate con coraje es decir con no tener miedo a enfrentarte a esos elementos aceptar las situaciones saber gestionar la situación claro claro porque no todo es que lo de la valentía y la cobardía no son elementos que se diferencien exactamente habrá hay momentos en los que es más rentable ser cobarde pero desde un punto de vista evolutivo o sea eso es teniendo la ciencia a tu lado y hay otras veces que tienes que ser valiente y saber decir o saber ver cuando tienes que ser valiente y cuando debes ser más reservado más prudente más cobarde forma parte de las claves del éxito a cualquier especie animal a nuestros antepasados pues unos vivieron o puede que nosotros estemos aquí porque hubo un segmento de esa población que supo ser cobarde y se escondió en lugar de luchar y puedo procrear y huyó de un sitio para buscar otro que fuera más favorable eso es lo que nos ha llevado hasta aquí por eso no siempre el mejor es el más valiente ya muchos pacientes míos que vienen con enfermedad y se enfrentan a una prueba de esfuerzo y muchos de ellos dicen yo usted doctor lo que usted me pida digo no yo prefiero cobardes vivos que valientes muertos esta es una prueba de esfuerzo que yo hago para sacar una información pero usted es el que me tiene que ir dando lo que usted siente porque yo veo solamente un electrocardiograma ¿tú cómo vivías antes de un partido? ¿cómo vivías la situación antes de un partido? pues yo intentaba vivir lo más natural posible ¿te ponías nervioso antes del partido? bueno ¿lo veías como reto o como miedo? sí, no, no yo lo veía como una obligación cuando esto estaba yo tenía que jugar partidos y yo sabía ¿pero no te ponías nervioso de la lina de antes? pues sí me pondría nervioso pero una vez que te ve hacer la rueda y estás allí y te presentan y sabes que jugas un partido de liga o de Copa Europa con la selección una medalla dices chico es que ese es el mundo que has elegido tú no puedes sufrir algo permanentemente tienes que tener un mínimo de adaptación por eso te hablaba yo antes de la adaptación triunfan o ganan los que se adaptan los que saben vivir en un ambiente de miedo tú fíjate el luchador este Tupuri ya me ha dicho bueno pues yo he visto algún combate de ese deporte es una salvajada sí, sí es una salvajada sí, sí imagino cuando suben al este tendrán miedo y cuando sufren con uno que es una fiera corrupia sufrirán mucho más porque dirán Dios santo la que me va a dar la que me va a dar y sin embargo lo hacen porque va la vida y con los niños pasa igual y en el colegio y en todo y cuando te dan las notas y cuando aspiras a tu primer trabajo y hay 20 aspirantes o cuando emprendes estamos hablando de Impulsi una iniciativa empresarial y pones un montón de energía y un montón de dinero y dices oye ¿cómo saldrá todo esto? bueno pues la vida es así un consejo para alguien que quiera ser jugador de baloncesto profesional que quiera intentarlo que quiera intentar llegar a la élite pues bueno pues depende un poco de la edad y de lo bueno que sea si es mayor y es muy malo le diría que no le hace falta ningún consejo si es donchis le diría que tampoco porque ya se pueden buscar sus cosas y yo soy un poco amante de los consejos yo creo que a las gente que está en su etapa formativa tienen que ser ambiciosos respecto a las experiencias tienen que jugar divertirse y esa ambición y esa diversión cuando van parejas en el sitio adecuado y con el talento adecuado pues tienes unas pocas posibilidades de que las cosas salgan bien por lo tanto yo diría diviértete y trabaja y para alguien que quiera trabajar en el mundo de la medicina deportiva pues para eso es lo mismo los médicos nos pasa un poco igual no siempre hacemos no todos los médicos hacen la carrera o la especialidad que quieren hay muchos médicos que se quedan incluso sin especialidad bueno pues a todos ellos les diré que allá donde estén busquen su hueco busquen su nicho de no de comodidad sino de suficiente exigencia de decir más o menos estoy lo mejor que podía estar con los recursos que tengo pues Juan Antonio Corbalán ha sido un placer tenerte en el podcast de Influicing una pasada esta es tu casa y oye recordamos que el episodio va a salir tanto en nuestro canal de Youtube como luego mantenemos diferentes clips en redes y también en todas las plataformas de audio tanto en Apple Podcast en Spotify o en Evox muy bien pues muchas gracias y mucho éxito también para esto esperemos ¿no? un poquito me pertenece re profesional Juan Antonio también por supuesto está con nosotros me gustó muchísimo la iniciativa me parecía que era algo que enriquece al deporte y bueno y además hay que decir que te uniste cuando no estaba como ahora que todo el mundo lo va conociendo ya en el sector y vamos a ir fuera de España sino tú entraste cuando viste un dibujo ves eso es una fortuna de tener a la gente adecuada a tu lado señor pues nada bien muchas gracias y muchas felicidades por lo que estás haciendo porque esto es hora tuya gracias a ti gracias gracias a ti 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 gracias a ti